Música ¿Y cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien. Como es acá el diario Panorama, el Papa Francisco proclamó este domingo 11 de febrero la primera santa argentina María Antonia de Paz y Figueroa 1730-1799 conocida como Mamá Antula. Es una misa en la Basílica de San Pedro ante la presencia del presidente de su país Javier Milei. Así como escuchaste Javier Milei fue a esta ceremonia y se cruzó al Papa. Vamos a ver los primeros saludos. Vemos acá al Papa con problema de movilidad en silla de ruedas yendo a saludar a Javier Milei. Música Pero bueno, ahí tenemos el primer saludo. Acá tenemos otra toma en la cual está Diana Mondino y Karina Milei. Viendo este abrazo entre el Papa y Javier Milei. Diana Mondino que ya venía anticipando este encuentro hace bastante. De hecho estaba contenta que se celebre, se deje un día para Mamá Antula ya que ella es católica. Y vean cómo la gente recibía a Javier Milei, ¿no? Todos queriéndose sacarse una foto con él. Increíble. Fuerza, Javier. Fuerza, Javier. Recuerza, Javier. Recuerza, Javier. Recuerza, Javier. Recuerza, Javier. Sácanos a Javier. Sácanos a Javier. Sácanos a Javier. Sí, cuéntemos un gran pollo. Gracias, Javier. De misiones. Revisamos para que el señor lo ilumine y nos saque adelante. Confiamos mucho. Estamos trabajando un poco. Estamos acabando de estar la barca aquí en su lado. No queríamos. Gracias. ¿Qué es el verdadero coche? Sí, obvio. ¡Obvio! Sí, 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 sí. Sí, soy la moto de ella en España. ¡Ja, ja! Sí, 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 sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vean cómo hay gente de todos lados. Miren el fondo acá tratando de tomar una foto de Milley. Acá también gente que se asoma. Ya Milley, más allá de que haya muchos argentinos también debido a este anuncio que hicieron, hay también muchos extranjeros que también conocen la figura de Milley. Muchas gracias. empezaremos con usted y ahí lo teníamos al Javo gracias al búnker de Milley que subió estas imágenes que pone así se retiraba el presidente Milley de la basílica de San Pedro entre selfies y mensajes de apoyo de los fieles que presenciaron la ceremonia realizada hace unas horas así despedían a nuestro presidente como acabamos de ver pero bueno gente hasta acá fue el vídeo del día de hoy seguramente más adelante Milley se reúna a solas con el papa y habrá otro vídeo ahora sí yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima adiós